Durante todo un día, Castellón analiza y debate sobre el presente y futuro del sector cítricola en la quinta jornada de la Taronja Cultiu Tradicional y Natural, que organiza el Ayuntamiento de Castellón de la mano del Mercat de la Taronja. El alcalde de Castellón, acompañado por el concejal de Agricultura Gonzalo Romero, ha inaugurado esta jornada que, a partir de diferentes ponencias, trata de la situación por la que atraviesa la naranja, uno de los productos más característicos de Castellón y una auténtica seña de identidad para la ciudad. Bataller ha respaldado, una vez más, a todo el sector agrícola, que representa un motor fundamental, tanto para la economía de Castellón como para el crecimiento sostenible de la ciudad. Este sector, que clásicamente ha sido un sector económico muy importante en nuestra ciudad, y que, durante esta vorágine urbanística, ha sufrido también algunos abandonos, estamos totalmente volcados en potenciar, otra vez, el sector cítricola, estar con todos los agricultores, con los comerciantes, para que vuelva a recuperar ese impulso que tenía hace ya muchos años. Creo, además, que, dentro de lo que es la planificación de nuestro Plan General de Organización Urbana, queremos preservar ese cinturón verde que tiene de naranjos nuestra ciudad, y, por lo tanto, no solo por el factor económico, sino también por el factor de calidad de vida de nuestra ciudad, es muy importante haber estado hoy en esta jornada. A todos los asistentes a esta jornada, se les ha entregado un calendario de la naranja, además de una muestra de jabón. Gracias.